¿Donde se está viendo afectado tu papá? Sí, eso pasó el día 5 de este mes, en la madrugada. Mi papá venía de trabajar en un levantamiento. El señor Abraham Jaime Cortero Tepa, comandante del grupo de Ajalpa. ¿Ellos venían de trabajar? Venían de trabajar, venían de un levantamiento de cadáver aproximadamente a la 1 de la madrugada y ya se dirigían hacia su comandancia para descansar. Cuando encuentran un convoy que transportaba apoyo. En un momento, bueno, mi papá venía en el lado de Copiloto y venía otro compañero de nombre Armando, venía manejando. Cuando ellos tratan de rebasar el convoy, un vehículo Versa, color blanco, les da alcance y empiezan a dispararles. En ese momento mi papá repere la agresión y él también empieza a disparar. El vehículo se sigue y los compañeros, bueno, en este caso mi papá y el compañero Armando, llegan al arco de seguridad a pedir auxilio o apoyo por el ataque que habían sufrido. Posteriormente llega este vehículo y es ahí cuando se dan cuenta de que eran guardias de seguridad. Fue hasta ese momento que se dieron cuenta, ¿por qué? Porque el vehículo Versa no iba ni rotulado, ni dieron ningún tipo de mensaje de que ellos eran custodios y que iban custodios y que iban custodiando los trailers. En ese momento se bajan y empiezan a discutir y el chofer del Versa conocía al compañero de papá Armando y se hacen de palabras, se empiezan a discutir por qué dispararon y el chofer le dice que el copiloto que fue el que disparó, de por sí era muy alocado. Y entonces, porque le dijo, son compañeros, tranquilo. Entonces no hubo ningún momento en el que se dijeran algunas palabras o se hubieran cerrado o las luces o algo, jamás. O sea, ellos llegaron, se emparejaron y empezaron a disparar. ¿Ellos, los custodios? Los custodios. A los policías ministeriales. A los policías ministeriales. ¿Los primeros que llegan a pedir apoyo al arco de seguridad porque recibieron un ataque son tu papá y su compañero? Sí, ellos son los que primero llegaron. Con torreta abierta y todo pidiendo apoyo. ¿Esto consta en averiguaciones? Eso consta. Eso consta. ¿Que son lo primero que se declara, lo primero que se dice de estos hechos? ¿Llegan a decir que tuvieron un enfrentamiento, que los acaban de agredir? ¿Piden apoyo a la policía estatal por lo que me dices? Así es, ellos llegan primero y posteriormente llega el Bersa. ¿Con el custodio ya?